Ya estamos en el descanso del segundo concierto y bueno, pues muy contento con el resultado y sobre todo con la asistencia del público, es decir, aquí es una cita obligada ya en la feria, los conciertos y ya se ve que está esto lleno de gente y bueno, nosotros siempre ponemos todo nuestro esfuerzo con mira a estos conciertos de feria, haciendo un poco una recopilación de lo que hemos hecho, ayer hicimos un concierto homenaje a Alfredo Marto y hoy estamos haciendo un concierto que es como recordar pues el número de música pop, de música rock, haciendo un tributo a lo que son los clásicos, a Queen, Beatles, ABBA y Frank Sinatra y ahora en la segunda parte pues vamos a hacer un concierto ya más dedicado un poquito a lo que es la... quitando Michael Jackson, que no nos cabe en el primer... la primera parte, la segunda parte pues ya ha sido más dedicada a lo que es la música española, como va a ser Nino Bravo, Mecano, va a ser la oreja de Van Gogh y bueno y vamos a acabar evidentemente con el Nino Alinares.